Señoras y señores, en el gran auge de la época, en los medios de comunicación, en el internet, estamos presentando un gran programa, el programa de los triples, triple hijos de la... ¿Listo? Somos los triples. ¡La pequeña Valerie! Sí, Valerie, la más pequeña del equipo. Está que... Sí, está que se pelea con la otra niña, la Mona, Mona Lisa. Miren, es que Mona Fea le dice la niña y luego le dice la otra y así. Listo, con racismos y con indiferencias, pero vamos a empezar el programa porque tenemos mucho que ofrecer. Vamos aquí a presentar al equipo de los triples. Vamos a presentar a la señorita Norelis. ¿Qué quieres que diga? ¿Preséntete? ¡A la bebé! ¿La Mona? Aunque se vista de seda, Mona queda, papá, porque vea los intereses personales, los prejuicios y esas conductas mundanas nos llevan a la destrucción. Miren, pero vídeos tan insinuantes e insignificativos que, miren, esta niña pequeña es a controlarme. ¡Niñequeciqueñacente me voy! Conductas irregulares de niños pequeños. ¡A acondicionar a un hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! Increíble, pero aquí vamos. ¡Que pásenme la pequeña! ¡Listo! ¡La pequeña Valery! ¡No! ¡Preséntete! ¿Quién tengo? ¡No siquiera! ¡Este la cámara! ¡Sí mirándose! ¿Usted quién es de los triples? ¡No sé! ¿Usted es la más pequeña del equipo? ¡Sí! Usted es la pequeña triple y su nombre es... Valery. ¿Valerie qué? Tatiana. Valery Tatiana. Ella apenas aprende a caminar y está tratando de hablar. Pero... ¡Ay! ¡Se va la nena! Venga a ver que la cueva se compone. Entonces... Somos los artistas. Ahora vamos a presentar a la señorita... ¡Norelis! Hola. Yo soy Norelis. Tengo 11 años. Estoy en grado sexto. Grado sexto como baloncesto. Estas niñas tienen unos grandes prejuicios. Como les decía hace un tiempo. Ustedes que se pelean aquí. Y yo tratando de hacer un gran programa para entretener a la audiencia.